Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a dar la información y los detalles sobre la situación actual de Cristian Ferreira. ¿Por qué vamos a hablar sobre este futbolista? Porque existe la posibilidad de que River pueda pedir el regreso del mediocampista antes de lo previsto. Recordemos que está a préstamo en Colón de Santa Fe hasta mediados del próximo año y es por eso que podría ser que el muñeco Gallardo, si es que sigue como entrenador, ojalá que esto suceda, pida la vuelta de Ferreira en el mercado de pases de enero. A su vez, también existe la posibilidad de lo contrario, y es que Colón, a causa de que juega la Copa Libertadores en el 2022, pida que Ferreira se quede por seis meses más, es decir, hasta fines del próximo año. Vamos a contarles cómo está hoy la situación y cuál es la posibilidad más concreta para que todas las partes definan en los próximos meses el futuro del jugador. ¡Empecemos! Pongamos primero en contexto la situación del futbolista. Se encuentra, como dije antes, recién a préstamo hasta mediados del año que viene en Colón de Santa Fe, club en el cual se coronó con la última Copa Liga Profesional, donde fue titular en la final que el equipo, conducido por Eduardo Domínguez, le ganó 3-0 a Racine. Había formado parte, además, en enero de este 2021, de la negociación para que Alex Vigo, lateral derecho, que hoy forma parte del plantel del millonario, llegara al club. En ese momento, la transferencia se hizo por 2 millones de dólares, más el préstamo de 18 meses del futbolista en cuestión. Teniendo en cuenta todo esto, y viendo la situación económica del país, que le imposibilitaría mucho a River traer refuerzos en el mercado de pases de verano del próximo año, no sería descabellado que el muñeco, en caso de que continúe siendo el entrenador del más grande, pida por el regreso de Ferreira, al que hay que sumarle, además que su rendimiento en el salvalero ha ido claramente de menor a mayor, que hoy por hoy está teniendo un buen nivel, como aquel que tuvo a inicios del 2019 en el millonario, pero que después ha sido muy irregular en el equipo de Marcelo Gallardo, y es por eso que lo ha mandado a préstamo. Se había rumoreado hace un par de semanas que los dirigentes de Colón le pedirían a sus pares de la institución de Núñez extender el préstamo del mediocampista por 6 meses más. ¿Por qué tendrían pensado hacer este pedido? Porque al haber salido campeón de la Copa Liga Profesional, el conjunto de Santa Fe se convirtió en el primer clasificado a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Y como todos sabemos desde hace un par de años, esta competición es anual, por lo que en caso de que el préstamo se terminara en el momento en el que está establecido, que es el 30 de junio de 2022, si Colón llegase a avanzar de ronda en el certamen, se iría a mitad justamente de la competencia, como le ha sucedido River con Rafael Borré y Gonzalo Montiel, en esta edición en la que quedó eliminado con Atlético Mineiro. Todo esto obviamente teniendo en cuenta que el equipo santafesino clasifique a los octavos de final. Sin embargo, a pesar de que se rumoreó que los directivos iban a realizar este pedido, finalmente por ahora no sucedió. Y la sesión de Ferreira hoy por hoy finalizaría como estaba establecida desde un comienzo, el 30 de junio del 2022, repito esta fecha porque es muy importante. Además, hay que tener en cuenta que el jugador en su momento fue muy agradecido con el millonario y antes de irse a préstamo renovó su contrato con el más grande hasta el 31 de diciembre del 2025, por tres años y medio más de lo que tenía previsto. Por lo que si regresa antes, que puede llegar a ser la idea de Gallardo, o si extiende su estadía en Colón, como es la idea de los dirigentes del conjunto de Santa Fe, no va a tener problemas en irse con el pase en su poder. Va a regresar al club y cuando lo haga todavía va a tener un par de años de vínculo, por lo que seguramente en estos próximos meses se terminará de definir qué camiseta vestirá a lo largo del próximo 2022. Ferreira sigue siendo un futbolista muy joven, tiene tan solo 21 años, cumple 22 el próximo 12 de septiembre y siempre ha estado en la consideración de Gallardo por lo menos hasta enero de este año. Siempre lo tuvo en cuenta hasta que le tocó abandonar el club por medio de esta sesión a Colón de Santa Fe. La cláusula de rescisión del mediocampista es de 20 millones de euros, que aumenta a 25 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pase sacan a Argentina. Ha sido considerado como uno de los mejores proyectos de juveniles del club en los últimos años y lo ha llegado a demostrar en la primera división de Riegel, pero su poca experiencia y una suma de lesiones constantes hicieron que, salvo por un tiempo, a inicios de 2019, no pudiera ganarse la titularidad totalmente más allá de todas las posibilidades que le dio el muñeco en distintas circunstancias. Siempre se ha desempeñado como mediocampista ofensivo y ahora en Colón también está jugando como segunda punta, solo por detrás del centro delantero, por lo que se espera que cuando vuelva Núñez, ya sea a inicios, a mediados o a fines del 2022, haya incorporado muchos conceptos para por fin convertirse en una pieza fundamental en el club, como lo han hecho, por ejemplo, Enzo Fernández y Héctor David Martínez en Defensa y Justicia y como lo pueden llegar a hacer muchos otros futbolistas que también han sido cedidos para que vayan ganando experiencia. Hay buena relación entre los dirigentes de River y Colón como para terminar de ponerse de acuerdo en el final de la sesión del jugador, más allá de que todos van a intentar salir favorecidos y van a intentar sacar provecho, dependiendo siempre del nivel que tenga el futbolista, porque más difícil va a ser que Colón lo quiera alargar antes si Ferreira es una pieza clave para el entrenador, como también va a ser más complicado que River lo quiera antes y ven que definitivamente no está teniendo un buen nivel en el equipo santafesino. Recordemos las negociaciones en su momento que hubo entre las dirigencias de River y Colón para confirmar esta buena relación, además de acordar el préstamo de Ferreira y el pase de Alex Vigo en enero del 2021, arreglaron las sesiones hace poco menos de un mes de Nahuel Gallardo, hijo del muñeco y también de Lucas Beltrán. Y además en su momento también hubo charlas por Facundo Farías, atacante del equipo santafesino que la está rompiendo y además es uno de los mejores proyectos y uno de los mejores jugadores que hay hoy por hoy en el fútbol argentino. Y es quien también está compartiendo delantera con Ferreira en el conjunto de la provincia de Santa Fe. Seguramente habrá más negociaciones por futbolistas en los siguientes años por la manera que tiene de jugar Colón dentro del campo de juego, por lo menos de la mano de Eduardo Domínguez, que es el técnico que le ha dado un juego bastante productivo y que es muy parecido también a lo que hace Gallardo en River. Es un equipo protagonista y que en este momento está ayudando en el crecimiento de los jugadores que pueden llegar a sumarse a préstamo desde el millonario. Y repasando un poco lo que fue su primera etapa en el millonario, debutó en el equipo de Núñez de la mano de Marcelo Gallardo, obviamente, el 28 de octubre del 2017, hace poco menos de cuatro años, en la derrota por 4 a 0 contra Talleres en Córdoba, una noche en la cual el entrenador decidió poner prácticamente a todos suplentes debido a que estaba disputando las semifinales de la Copa Libertadores contra Lanús. Su primer gol llegaría justo un año después, el 27 de octubre del 2018, un verdadero golazo en la victoria 1 a 0 sobre el 2 y bien en el Estadio Monumental, un partido en el que también el muñeco tuvo que poner alternativas porque un par de días después tenía que jugar la revancha contra Gremio en Porto Alegre por las semifinales de la Copa Libertadores. En total llegó a jugar 44 partidos con 6 tantos con el manto sagrado, siendo, como dije anteriormente, su mejor semestre el primero del 2019 cuando llegó a pelearle el puesto mano a mano a Juan Fernando Quintero y una vez que éste sufrió su grave lesión, se adeñó por un par de encuentros de ese lugar en la mitad de la cancha. Tuvo muy buenos rendimientos, marcando un golazo de tiro libre a Alianza Lima en el debut del equipo en esa edición 2019 de la Copa Libertadores y también le anotó goles a Atlético Tucumán y a Newells en partidos por el torneo local. Sin embargo, no pudo sostener ese buen nivel, su rendimiento empezó a ser muy irregular y sumado también a la aparición, o mejor dicho, a que recuperó gran parte de su nivel y que empezó a tener Nicolás de la Cruz, perdió no solo su lugar en el once titular, sino que también comenzó a perder consideración por parte del director técnico que cada vez lo ponía a menos minutos dentro del campo de juego. En caso de que regrese, el Murieco espera encontrarse con un futbolista mucho más completo que más allá de su buena pegada, y eso es algo que hemos comprobado en partidos que ha tenido buenos y también malos porque siempre le ha pegado bien a la pelota, espera que sepa adaptarse a las distintas circunstancias que pueden presentarse en los diferentes compromisos teniendo en cuenta que ha jugado partidos definitorios con Colón de Santa Fe y espera que haya incluido esos conceptos para aplicarlos cuando regrese a River. Si bien en Colón no ha sumado experiencia internacional por ahora, porque recién en el 2022 va a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, eso es algo que ya ha disputado y lo que necesita más que nada es tener regularidad en su juego. Lo positivo, por el momento, es que ha dejado atrás esas lesiones que no le permitieron en el más grande tener esa contiguidad y ese ritmo que seguramente él quería tener para siempre estar al máximo en la disposición del entrenador. Bueno, para cerrar y irme a Pío, no sé exactamente cuántas posibilidades concretas hay de que Ferreira pueda volver antes, claramente siempre va a haber arreglos con Colón para que esto suceda, teniendo en cuenta que Beltrán y Nahuel Gallardo también están cedidos en el conjunto de Santa Fe, yo creo que no va a haber problemas en caso de que Gallardo quiera y obviamente si el muñeco quiere no le va a quedar otra a los nuevos dirigentes porque también hay que tener en cuenta que en el próximo mercado de pases la máxima autoridad del club ya va a ser otra porque en diciembre hay que ir en elecciones y todos van a tener que cumplirle los deseos al muñeco porque ya de por sí, si llega a renovar su contrato, que esperemos que lo haga, creo yo que los dirigentes le deben armar un equipo competitivo para volver a disputar la Copa Libertadores al máximo nivel posible. Ya he dicho en muchos vídeos anteriores que es muy complicado estar al mismo nivel que los conjuntos brasileños por la gran diferencia económica que hay entre el fútbol argentino y brasileño, pero claramente si te pide que vuelva Ferreira es un deseo que sí o sí le tenés que cumplir y todo va a depender del rendimiento del mediocampista en Colón de Santa Fe, que por el momento está siendo muy bueno. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!